Besándome en la boca ¿Qué culpas tengo yo si otros amores Me arrancan de tus labios los traidores? ¿Qué culpas tengo yo de amarte tanto Si fue tu boca quien me enseñó? En un beso la venida Y en tus brazos la muerte Me sentenció el destino Y sin embargo prefiero verte En un beso la venida Me entregué y lo has mentido Y si ayer me dio por vida Hoy me matará tu amor Si el eco de esta pena te conmueve Haré que cure mi mal de ausencia Verás que el pesimismo que me envuelve Será alegría para los dos Y en esa vieja calle que atesora La voz de un juramento nuestro arrugue Se volverán a unir mi amor y el tuyo Lejos del mundo Cerca de Dios En un beso la vida Y en tus brazos la muerte Me sentenció el destino Me sentenció el destino Y sin embargo prefiero verte En un beso la vida Me entregué y lo has mentido Y si ayer me dio por vida Hoy me matará tu amor 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 Hoy me maté tu amor Hoy me matará tu amor